Sí, yo seré el que lo detronará. Pero en este video voy a hacer todo lo posible para hacer ganar a Seth Rollin. ¡Oh, joder! Me está empezando a dominar, Sting. ¡Ja, ja, ja! Ni creas que vas a quitarme mi título tan fácil, Sting. Además, ya estás muy viejo y acabado. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¡No, no, 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 no! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! Y me quito el agarre. ¡Oh, oh! Y me llevó a la lona. Detesto mucho. Estas cinemáticas me aburren. No voy a pelear adentro del ring. Porque, miren, no hay forma de que termine esta huevada. Tengo que dejarme golpear para que se corte. Y bien, me voy a salir afuera del ring. Porque si seguimos peleando acá y forcejeamos, vamos a volver a ver esas cinemáticas, cosa que no me gusta. ¡Oh! ¡Ah, es verdad! Me olvidé cambiarle la dificultad del juego. El juego sigue estando en modo leyenda. Y en la pelea que tuve con John Cena en mi simulación por el título de los Estados Unidos, perdió Seth Rollin porque también he bajado a este Seth Rollin de la comunidad de creaciones. Y no tenía puesto los atributos al máximo. Creo que tenía el poder de 70% y ahora tiene un 92%. Así que ahora sí, voy a tener un poco más de resistencia. ¡Oh! El conteo va en 6. Tengo que subir rápido. Y no me voy a quedar aquí. Tengo que bajar. ¡Ah, ja, 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 ja! Inútil. Sting. ¡No podrás dominar al campeón! Y vamos a ir preparando de una vez la mesa de comentarista. Creo que Seth Rollin se sube a la tercera cuerda y se lanza. Así que es lo que vamos a hacer. Pero antes necesitamos recargar nuestra barra de finisher. Yo había desmantelado la estructura metálica. ¡Oh! Se desapareció la escalera, huevón. ¡No hay! ¡No hay la escalera! ¡Joder! Se desapareció. ¿Por qué? ¡Ah! No puedo permitir de que Sting me venza. ¡Ey, miren! Me voy a aplicar un movimiento especial. Pero felizmente se lo revertí. ¡Ja, ja, ja! Sting. Eres un insecto. Y lo que haré ahora será aplicar mi movimiento especial. Me gusta mucho este. Y no me lo revertió. Así que... Este va a ser el principio del fin para Sting. Y ahora vamos a... ¡Oh! Me revertió mi remate, huevón. ¡Uf! Felizmente no me aplicó un movimiento especial. Yo sé que tiene la intención de aplicármelo. ¡Ja, ja! Y otra vez. ¡He vuelto a bloqueárselo! Miren, ya podemos aplicar el pisotón. Pero me parece que es muy pronto. Y para hacer esto más llamativo voy a subir cosas adentro del ring. Para cuando apliquemos nuestro remate sea más destructivo aún. Miren, la escalera está media rota. O creo que están las dos partes de la escalera que había sacado juntas. ¡Quieta, coño! Quiero meter la huevada. Ah, miren, estaba a punto de impactar el rostro de Sting con el mazo. ¡Ey, no! Sting todavía tiene un finisher, huevón. No puedo permitirlo. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Eres muy lento, Sting! ¡Jamás podrás vencer a mi caballo, Sting! ¡Rolling! Y voy a ver si me sale esto. Ven aquí, ven aquí, ven un poco más acá. ¡Y listo! ¡Ahora sí! ¡No, árbitro de miércoles! ¡Me cago! ¡Mis planes, huevón! ¡Potó mi mazo! Bueno, no importa. Igual esto lo hará sangrar. Bueno, aunque no sangró todavía. Pero vamos a aplicarle una planchita. ¡Vuela! ¡Ay, mete la mierda! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Joder! ¡Estuvo muy lejos! ¡Oh! Y se está incorporando Sting. ¡No! ¡Tengo que salir del ring! ¡Oh! ¡No puede ser! Tal vez, por haberme confiado, pierda esta lucha. ¡No! ¡Coño! ¡Tengo que salir del ring! ¡Paquetito! ¡Oh, no! ¡Se levantó! ¡Toma esto, Sting! ¡Miercoles está! ¡Revertiéndome muchos ataques! ¡Uh! ¡Felizmente! ¡Estoy! Esquivando todos sus finishers. ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Qué pasó, Sting? ¿Acaso no puedes conmigo? ¡Toma esto! Ah, tiene el Combrac activado, ¿eh? Así que voy a golpearlo para que no pueda usarlo. ¡Ah, ya lo usó! Y lo malo es que cuando tiene el Combrac activado, se le es más fácil bloquear mis golpes. Bueno, ya se le acabó. Ahora voy a ver si puedo subir una silla adentro del ring para aplicarle el pisotón al cráneo. ¡A ver, golpeame, Sting! ¡Quiero que te descalifiquen! ¡Ah, botas mi silla, verdad! ¡Ey! ¡Paquetito! ¡Cuenta, árbitro! ¡Uno! ¡Dos! ¡Ey! ¡Me revertió! ¡Oh, por la puta madre casi me gana, weón! Se ha podido joder esto. Y no quiero terminar la lucha hasta hacerlo sangrar. ¿Qué movimiento tiene? ¡Ah, me bloqueó mi movimiento especial, weón! ¡Ey, me hizo! ¡Eso fue Finisher! ¡Ah, no puede ser! Ese movimiento estuvo muy peligroso. ¿Podré salir? ¡Ah, no, 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 no! ¡No puedo permitir que me termine venciendo este insecto! Y tiene dos Finisher, ¿eh? Tiene dos Finisher guardados todavía. ¡Ándate a la mierda! Felizmente, eso realmente fue un movimiento especial. ¡Ja, ja, ja! Y está muy cansado. La juventud. Mi divino tesoro. Será clave para ganar este combate. Pero tengo que salir del ring. Sí, sí, sí. Voy a ver si me aplica algún Finisher aquí adentro. ¡Oh, buenísimo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Miren esto! Y le golpeamos su cabeza. ¡Nadie les podrá quitarme mi cinturón! ¡Oh, me esquivó, weón! ¡No adentro del ring! ¡No quiero estar adentro! ¡Párate, Zed Rolling! ¡Párate, por favor! ¡Oh, estoy cansado ya! ¡Sí, Zed Rolling está muy cansado! Así que lo que haré será sorprenderlo. Yo sé que él va a venir. Y cuando venga, le aplicaremos un poderosísimo pedigree. Aquí, con esta estructura metálica. ¡Ven aquí, insecto! ¿Dónde vas? ¿Acaso me tienes miedo? ¡Oh, sí, lo hizo, no! ¡Ah, sí! ¡Perfecto! Y logramos hacer sangrar. ¡Ja, ja, ja! ¡Toma esto! ¿En cuánto ve el contenido del árbitro? Voy a ver en cuatro. Y bien. Amigos, como ya logré hacer sangrar a Sting, ahora voy a ganarle de una vez ya. Voy a aplicarle el centón. ¡Sí! ¡Ándate a la mierda! ¡Escápate, escápate, escápate del ring! ¡Uh! ¡Casi me aplica! ¡Otro de sus movidas! Pues ahora serás víctima del finisher. ¡Qué heredé! De mi jefecito Triple H. Ahí está. Acabado. ¡Ah, miren! Y quedó en una posición muy buena para nosotros. Vamos a hacerle el pisotón a la cara. Y de esta manera ya terminaremos el combate. ¡Sí! ¡Vaya, Sting! No sé en qué estabas pensando cuando creíste de que podías quitar el título a Seth Roling. ¡Otro más! Y no hay tercero malo, aunque decir verdad, me está dando un poco de pena Sting. Aunque me estoy arriesgando porque este remate es largo. Bueno. ¡Ja, ja, ja! No es muy potente que digamos, pero ya voy a cubrirlo porque a veces por confiado perdemos combates y no quiero que en mi simulación Seth Roling pierda el título de la WWE. Ojalá y así termine este evento, Noche de Campeones, que les recomiendo ver. Es este 20 de septiembre. Y es muy interesante ya que es la primera vez que vamos a ver a un luchador defender dos títulos en peleas individuales. Su primera defensa en este evento, Seth Roling tiene que pelear contra John Cena por el título de los Estados Unidos. Y no se sabe qué tan dañado vaya a terminar en ese combate Seth Roling. Espero que gane.